Casi 300 dominicanos varados tras ser sorprendidos por la pandemia, haciendo recorridos en cruceros por el mundo, retornarán al país este fin de semana. Se trata de 288 tripulantes dominicanos varados en embarcaciones de cruceros. El director de la Autoridad Portuaria, Víctor Gómez Casanova, dijo que esos dominicanos llegarán desde este sábado y hasta el lunes 18 por la Romana. Vendrán a bordo de los barcos cruceros Adventure of the Seed de la línea Royal Caribbean con 188 tripulantes. El Carnival Glory traerá a 37 y el Disney Magic viene con 63 dominicanos. Explicó que se está trabajando junto con la Comisión de Alto Nivel para el Coronavirus, evaluando las solicitudes de llegada de los barcos que navegan con ciudadanos dominicanos. El director de la Portuaria dijo que todos los tripulantes autorizados al desembarco en puertos dominicanos deberán someterse a un estricto protocolo sanitario.